Ella me guarda la pistola cuando bajo al barrio Siempre está en boca con lo gogo y lo contrario Me dice papi, hazlo porque es necesario No salga el peluche, enganchate la tabla y el rosario Ella me guarda la pistola cuando bajo al barrio Siempre está en boca con lo gogo y lo contrario Me dice papi, hazlo porque es necesario No salga el peluche, enganchate la tabla y el rosario Ella es mi loca y yo soy su componente No queremos pilas y no andamos en gente Ella pa' mí, yo pa' ella suficiente Una relación dóxica muy decente Mente abierta, siempre alerta No confío en nadie, la tengo despierta Sabe que la muerte toca a mi puerta Reza por mí desde que se despierta El despediente limpio y eso me tripea Me gusta su flow porque ella no falacea Una muñeca que la pone como sea Un paquete que le hagan un peine que se basea La que ha estado conmigo en los momentos más peores La que no me ha doblado a pesar de los rumores No sé cómo lo hace pa' que el loco se enamore Cada día y se funda con ella hasta que llegue el día de la flor Una boquita bonita, bonita Una miradita cosqueta, cosqueta Cualquiera que la ve y le gusta que le den galleta Que le escupan y la muertan y maduro se lo meta Me guardo la pistola cuando bajo al barrio Siempre está moca con logo y lo contrario Me dice papi, hazlo porque es necesario No salga el peluche, enganchate la tabla y el rosario Está conmigo desde los tiempos de los menores En mi batalla ella ha estado de las peores Mi componente en relaciones de las mejores No me traiciona, le gusta que el loco la pone Ella es mi loca pero con juicio Ya no voy al punto porque ahora ella es mi vicio Me tiene al borde del precipicio Cuando estamos en la cama, eso es mi la vejecilla Yo si estoy en la esquina Con la tabla encima, ella me frena y me dice que hay bobinas Viene lo boquita, está afinando, veña de la vida Y yo loca conmigo y yo loco con ella Me enrola mi bate y conmigo quema Uff, eso es dándole pila y ñep Dice que soy su chuki, dueño de su sistema Ella es loca conmigo y yo loco con ella Me enrola mi bate y conmigo quema Uff, eso es dándole pila y ñep Dice que soy su chuki, dueño de su sistema Ella me guarda la pistola cuando bajo al barrio Siempre está moca con logo y lo contrario Me dice papi, hazlo porque es necesario No salga el peluche, enganchate la tabla y el rosario Ella me guarda la pistola cuando bajo al barrio Siempre está moca de logo y lo contrario Ella me dice papi, esto es necesario Si hay, hay, si no, no hay Y si no hay, salimos a buscarlo Tú y yo contra el mundo, baby